El Partido Popular y hoy desde el Comité de Dirección, por supuesto, suscribimos de la A a la Z y apoyamos desde el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, las actuaciones y las acciones del Gobierno para impedir este desafío, que no es un desafío a un Gobierno ni a un Presidente, que esto es un desafío al Estado de Derecho, a la Constitución y a la democracia. Por lo tanto, a todos y cada uno de nosotros, todos nos tenemos que sentir interpelados por este desafío que pretende romper la convivencia, romper la Constitución, romper la soberanía nacional y pasar por encima de todos y cada uno de nosotros, de nuestra convivencia, de nuestras leyes y de nuestra Constitución.